1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 con una inversión de un millón setecientos mil pesos. Bueno, yo creo que es una responsabilidad del gobierno para todos siempre estar viendo por las prioridades. Los temas quisiéramos hacer muchísimo más, pero hacemos todo lo que el presupuesto nos permite y lo hacemos priorizando siempre el gasto, haciendo la contención del gasto, pero también realizándolo e invirtiéndolo en educación, que es una gran inversión. ¿Cuándo se ha invertido y qué es lo que se ha hecho en la situación? Muchísimas gracias. Pues hemos tenido un paquete de inversión considerable el año pasado. Esta obra está siendo parte de este paquete de obras y seguiremos impulsando la educación y fortaleciendo la infraestructura en las escuelas primarias y sobre todo secundarias. Próximamente también estaremos inaugurando otros arcotechos en otras instituciones educativas y bueno, muy contenta de poder colaborar con el municipio, de ver a los niños, a las niñas comprometidos, a los padres de familia, sobre todo apoyando a sus hijos, apoyando a la escuela y yo creo que así se construyen grandes, grandes comunidades. Gracias.